Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Bueno, hoy vamos a preparar para comer un potaje, un potaje de garbanzos con todo lo que veis aquí. Tenemos aquí por aquí judías verdes o habichuelas o judías planas, como queráis, o fréjoles tiernos. En cada sitio lo llaman de una manera. Dos zanahorias, medio repollo pequeño, cuatro dientes de ajo, una cucharada de pimentón agridulce, dos chorizos ibéricos frescos, cuatro trozos de panceta ibérica curada, un trozo de jamón, aproximadamente 250 gramos, un trozo de costilla salada, 250 gramos de carne de cerdo, en este caso cabeza de lomo, y un par de trozos de calera de cerdo salado también, que también lo podéis echar fresco. Bueno, esto es una comida fácil y rápida de hacer. Aquí cada uno más o menos los potajes los hacen de mil maneras diferentes. Bueno, yo os explico más o menos una de las maneras que yo hago en mi casa. Y luego por último por aquí, protagonista principal, que tenemos aquí 400 gramos de garbanzos, que lo tengamos aquí a remojo durante 12 horas. Bueno, primero, lo podemos hacer en un año convencional, nos lleva aproximadamente dos horas largas, o un año rápida, 40 minutos, que es mi caso, y tenemos el cocido preparado perfecto. Bueno, una olla rápida, un tercio de agua, ya la tengo aquí templada. En los garbanzos siempre es conveniente echarlos con agua tibia. Venga, el resto de las legumbres va con agua fría. Echamos aquí los garbanzos. Y echamos todas las carnes, aquí. Esto, antes de echar la verdura, hay que espumarlo bien. Importante, para dejar el caldo totalmente limpio. Bueno, pues echamos toda la carne, dejamos a que hierva, y espumamos. Esto es súper fácil. Otro modo de hacer potaje, bueno, aquí le podéis añadir más cosas. Le podéis añadir arroz, le podéis añadir calabaza, lo que queráis. Pero bueno, yo más o menos lo cocino así. Tengo otro tipo de potaje parecido, pero no exactamente como este. Bueno, lo primero, esperamos a que hierva, y espumamos bien el caldo. Bueno, mirad en el punto en el que estamos, ¿eh? Todo esto fuera, repito, importante, si no lo hago todo esto, se va a quedar bailando por el caldo. Y esto hay que hacerlo varias veces, no solo una, ¿eh? Porque lo quitamos, lo dejamos hervir y vuelve a salir. Así que, esta operación la repetimos hasta que deje de salir totalmente. Luego también, pues, también se puede desgrasar a vuestro gusto, según va saliendo en el caldo la grasa por encima. Pues, de momento hay que seguir esperando. Esperamos otra vez a que hierva y lo vamos, seguimos limpiando. Venga, esperar. De acuerdo, listo, caldo bien limpio. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? También, muy fácil, añadimos la verdura. Y ya, esto prácticamente lo tenemos ya, casi, casi. Listo, venga, la verdura y el pollo también para dentro. Cortarlo como queráis vosotros, ¿eh? Yo lo tengo así cortado en tiras, porque ya poco a poco se veis deshaciendo por sí solo. Venga, medio repollo, pequeño. Seguimos suficiente, ¿eh? Yo estoy diciendo aquí para 4 personas, pero va a sobrar. Bueno, esta olla es de 8 litros, es grande. Echa un tercio de agua, aproximadamente. ¿Qué queréis luego hacer en una sopa? Le añadís más caldo, ¿eh? Sin problema. Yo en este tipo de potajes no le hago sopa. Bueno. Ahora, esperamos a esto que rompa a hervir y que se reduzca un poquito. Mientras tanto, nos venimos aquí a una sartén. Le echamos una lágrima de aceite. Lo justo para poder hacer el ajo. Aproximadamente como un par de cucharadas. Vale. Calentamos. Bien, bueno, esto parece que ya lo tenemos ya, que se está empezando a calentar. Venga, pues echamos aquí el ajo. Venga. Y lo vamos aquí a dorar. Y ya cuando tengamos ya el ajo aquí, que es ya doradito, nada. Cogemos aquí un mortero y lo retiramos sin el aceite. ¿Veis? ¿Veis? Lo retiramos aquí. Eso nos queda acá afuera. Sin el aceite. ¿Vale? Y ahora, aquí, en este mortero, muy fácil. Vamos a echar el pimentón que tenemos por ahí, ya separado. Vale. Venga, por listo. Y este que se ha caído aquí también. No lo vamos a desaprovechar. Venga. Pues aquí. Echamos. Lo dicho. El pimentón. Y una pellizquita de comino. Que antes la tenía por aquí y no se veía y no me acuerdo de decirlo. Una pellizquita de comino. Venga. Aquí. Y con esto, hacemos aquí una majada. Hasta que se haga esto una pasta y esté totalmente deshecho el ajo. Pues ya lo tengo listo. 40 minutos. Lo he retirado al fuego. Lo he dejado clavado. Se baje por sí sola. Y ya está perfecto. Pero, ¿habéis comprobado que yo no le he echado sal? Porque, bueno, costilla salada, panceta también salada, chorizo, la careta también salada. Bueno, si probáis al final, que veis que le hace falta, le echáis que no, pues no. Pero vamos, en principio, cero sal. Bueno, pues nada. Separamos la carne de la comida y servimos. Bien. Pues ya tengo por aquí toda la carne. La carne de cerdo, la costilla, los chorizos, la panceta, el jamón y la careta. Bien. Pues nada, servimos un plato. Ya tengo aquí la comida. Bueno, vamos a poner esto así. Venga, así. Venga, pues servimos un plato. Y luego le añadimos un poquito de carne de cada. Como habéis observado que yo no le he echado patatas a este... A este... A este puchero, ¿eh? Bueno. No lleva patatas, pero si la podéis echar, ¿eh? Tranquilamente. Bueno. Pues ya tenemos aquí este potaje. Estupendo, ¿eh? Mirad qué pinta tiene esto. Bueno, pues ahora le echamos un poquito de todo por aquí. Y ya está listo. Luego caldo, el que quiera. Ya os lo dije. Podéis echar un poquito más de agua y hacer una sopa que va a quedar fantástica. Venga, pues un trocito de panceta. Por ahí. Un trocito de chorizo. Un trocito de carne. Cabeza de lomo de cerdo. Súper jugoso. Venga. Y un trocito de costilla. Que esta la salo yo. Esta la hago yo. Tengo un tutorial de cómo hacerlo. Venga, y un trocito de costilla. Venga, y un trocito de jamón por aquí también. Vamos a ver. Ahí. Un trocito de jamón. Venga. Pues ya lo tenemos listo. Aquí está. Potaje de repollo con garbanzos. Espero que os guste la manera de hacerlo. Venga, pues que aproveche. A disfrutar. Un trocito de jamón. Cabeza de repollo con garbanzos. Gracias por ver el video.